Soy Amaya Barrena, he escrito Un melón en la maleta y os grabo este vídeo porque este año no puedo estar allí con vosotros. Mi libro trata sobre los trastornos de alimentación y el año que pasé en una clínica tratando de superar el mío. He tenido anorexia durante 10 años y actualmente me estoy curando. Voy a grupos de mantenimiento cada lunes. Quería contar mi experiencia con la anorexia y también la de mis compañeras con la bulimia, los trastornos por atracón, la depresión y todo lo que nos sucede para que la gente pueda entendernos. No somos chicas que quieran estar delgadas, somos chicas que quieren morirse, que se odien a sí mismas y que creen que no merecen la pena. Y que estar delgadas es el único modo de tener algo bueno que ofrecerá el resto. He escrito este libro porque me gustaría que a través de la palabra y a través de la lectura y de la escritura se encuentre la empatía y encontramos comprensión y encontremos lo que nos ha faltado durante mucho tiempo. Me gustaría también darle un lugar a mis chicas para que cada vez que se sientan mal puedan leerlo y recordar que estamos juntas en esto y en todo. Y también para que otras chicas que lo sufren encuentren una salida. Y hay algunas chicas que después de leerlo han accedido a llamar a la clínica. Me gustaría que cualquier persona que lo leyese y se sintiese identificado aunque fuera durante un momento se atreviese a pedir ayuda. Porque igual que cuenta sin ningún problema que te duele la pierna, deberías poder contar que te duele la cabeza o que te duele el alma. Así que nada, solo quería daros las gracias por este tiempo y animaros a leer un melón en la maleta. Muchas gracias. Yo he estado en un bar con Andoni riéndome de la anorexia. Nunca se lo había contado a nadie, ya casi ni me acordaba. Pero ayer le confesé que una vez fui a casa de Sabi con un melón en la maleta. Un melón. Cuánto pesaba. Andoni, sin poder parar de reírse, me preguntó por qué. ¿Por qué estaba colgada Andoni por eso? Sabi y yo nos hicimos amigos en la facultad. Él vive en Navarra, así que solemos ir uno a visitar al otro y pasar varios días juntos. Es un chico impresionante y se culpa por no haberse dado cuenta de mi enfermedad después de haberle petado la nevera fruta durante años. La primera vez que aparecí allí con mi melón acolchado entre el pijama y los tangas, me dijo que no vivía en un poblado medieval y en una tienda de campaña en el desierto. Después de aquello, empezamos a comprarlos en su pueblo tan pronto me recogía del autobús. Me ponía realmente nerviosa, tanto que creo recordar haber transportado más melones alguna que otra vez. Necesitaba asegurarme que fuera a ver algo que pudiese cenar. ¿Y si solo había fruta de la que engorda como uvas y plátanos? Definitivamente, la anorexia no fue una sorpresa para los padres de Sabi después de las veces que han guardado tus neuras en el frigorífico. Sienta bien poder contarlo, poder reírte de lo que antes te obsesionaba y te angustiaba. Sienta bien dejar de poner excusas y mentiras. Reconocer que no estás bien y que has estado peor. Ayer Andoni me dijo que para él la felicidad era la tranquilidad. Estar a gusto con lo que haces y los que hacen cosas contigo. Creo que para mí también lo es. La felicidad es esta paz de ir cargando con el peso de un melón. Enara es escritora y siempre anda con una idea revoloteando por su cabeza. Es vegetariana, le gustan tanto los animales como el alcohol y le tranquiliza ver a los perros pasear por la calle. No cree en Dios y tampoco deja de mirar el cielo. A veces siente que tiene que pedir permiso para ser feliz y no sabe a quién. Otras, está tan triste que le hace gracia que está ahí en carcajadas mientras te lo cuenta. Odia las matemáticas, pero es una máquina contando calorías. Es inteligente, valiente, resistente, impulsiva y sincera, aunque le duela. Enara llegó a Cris y la han hecha añicos y ha pasado a mantenimiento orgullosa de sus pedazos. Crecí en la cultura del puedo con todo sola y le cuesta pedir ayuda. Sus padres se separaron cuando tenía 12 años y se quedó como una isla en mitad de ninguna parte. Entre un padre que creaba una familia nueva y una madre que no atravesaba su mejor momento después de ver rota la suya. Empezó a tontear con la anorexia en el espejo del cuarto de un novio con el que estuvo 3 años sin que supiera quererla. Solía pasar tardes enteras fregando sus platos mientras él jugaba a la videoconsola, esperando que la llevase a cenar a sitios a los que nunca iban. Más tarde, enara se hizo profesora con el sueño de poder ayudar a adolescentes que se sintieran tan perdidos como ella. Acabó dando clases en un instituto donde los chavales le amenazaban incluso con armas y poco después en otro donde niños fijos se divertían en humillarla. Fue despedida de los dos. Con una depresión que le asustaba más de lo que reconocía y arañazos por todo el cuerpo como consecuencia de una ansiedad que no controlaba, apareció en Kreisland. Negó tener cualquier problema con la comida, pero en apenas dos semanas confesaba haber viajado con un melón en la maleta porque era lo único que se permitía cenar y buscaba la báscula escondida en su casa con los temblores de un yonki castigado con metadona. Perdió a sus amigos de toda la vida que no supieron comprenderla durante el tratamiento y la soledad le asfixió más de lo que en voz alta contará. Enara cree que la poesía es lo contrario al abandono y se aferra a ella para salvarse. Suele escribir también a sus compañeras tratando de compartir su tabla de madera en medio del nufraje. Quiere devolverles parte de la tregua que encuentra en la ternura de esas mujeres supervivientes de sí mismas a las que tanto quiere. Para Enara, esta octava vida no habría existido si sus Kreisys no lo hubieran ayudado a caer de pie. Ahora este mantenimiento cocina sus propios platos, sin cadáveres como dice ella, y está probando todos los sabores del lado de la ciudad. Ya no calza tacones a diario, pues ha decidido dar a sus piernas un descanso y aceptar que 8 centímetros no le hacen 8 kilos más delgada. Tiene un novio que cuando la ve llorar cree que sus ojos necesitan ducharse y que la abraza muy fuerte. Ha descubierto amigos en personas que le han sorprendido y está empezando a sentirse en casa estando en casa. Sigue escribiendo y quiere hacer de su enfermedad un libro con el que curarse y ayudar a otras chicas heridas. Colabora en un programa de radio y le gusta pensar que la voz es otro tipo de contacto físico. Enara se está enamorando poco a poco de su propio cerebro.